El fenómeno del niño provoca que un día amanezca soleado, otro día lluvioso y otro día nublado. Es decir, el tiempo es muy variable entre un día y otro. El Instituto Meteorológico pronostica para los próximos meses aguaceros en el Caribe y menos precipitaciones en el Pacífico. Se siguen previendo o anticipando escenarios lluviosos en el Caribe. Y ya recordando que para esa fecha y para junio ya los suelos están totalmente saturados, dado el temporal que tuvimos en este mes de mayo. Seguimos anticipando condiciones deficitarias importantes y particularmente altas en el Valle Central y Guanacaste. El 80% de las condiciones más secas que registra Guanacaste de sequía siempre están relacionadas con el fenómeno del niño. En Liberia y San José se registran las condiciones más secas de la historia, mientras que la mayor cantidad de lluvia ha caído en Zarapiquí y Limón. Por ejemplo, en Liberia el día de hoy tenemos 1.3 milímetros, cuando el promedio son 198 milímetros. Es decir, el déficit de lluvia es bastante grande, prácticamente lluvia cero en Liberia, en la parte norte de Guanacaste. El año más seco ha sido 7,5 milímetros en 1967. Estos datos, el mensaje que queremos dar con estos datos es que en ambas regiones estamos muy cercanos, no a los récords que hemos tenido, pero sí estamos muy cercanos a los meses de mayo más secos que hemos tenido en todo el registro histórico. Y luego vean, por el contrario, una distribución típica del fenómeno del niño, Zarapiquí, con 948 milímetros este año, rompiendo el récord del 2002. Es decir, una vertiente sumamente lluviosa y la vertiente opuesta sumamente seca. La primera semana de junio aumentarán las lluvias en el Pacífico y en el Valle Central. Desde ese momento y hasta el 30 de noviembre es la temporada de huracanes. Se podría formar uno sobre el mar Caribe, pero es difícil pronosticar cuándo y la trayectoria del ciclón, según comentaron los expertos.